Si chequeamos hombres de esta generación, anteriores, sus padres, abuelos, etc., siempre se están produciendo nuevas masculinidades. Pero lo que hay que producir y trabajar es para no seguir el modelo hegemónico en donde los machos son el centro de todo. Entonces tenemos que generar espacios de discusión sobre esto en donde el aporte de las teóricas feministas es fundamental porque desde la posición de subordinación que históricamente ha tenido la mujer puede realizar las mejores críticas y los mejores aportes para la producción de estas masculinidades. Creo que hay que tomar las banderas de las feministas, de los feminismos. Implica, por un lado, visualizar que la gestión de todos los poderes en el mundo la tenemos los hombres. Que según Naciones Unidas el 98% de los capitales y propiedades la tenemos los hombres. Que las mujeres están en una situación de subordinación económica en relación a los hombres. Entonces esto no puede seguir así. Y para esto nosotros tenemos que empezar a cuestionar también, ponernos al lado de las mujeres y detrás de las mujeres y ponernos a cuestionar también a aquellos congéneres que gestionan los poderes. Hoy desde el neoliberalismo económico, que es el paradigma cultural que trata de dominar cuerpos y espacios. Y desde lo que sucede por ahí en el pequeño grupo familiar formado por una pareja heterosexual, hijos e hijas, en donde es necesario que los hombres dejemos de ser discapacitados hogareños y pasemos a co-gestionar el hogar, no a ayudar, a co-gestionar el hogar y en todas las tareas, porque es muy pesado. Podemos dejar de recordar que en toda América Latina se vienen produciendo manifestaciones que aquí han sido, por el momento, no tan fuertes, pero Centroamérica, Perú, Ecuador, Chile, de grupos religiosos que descalifican los estudios académicos de género, más de 50 años de estudios universitarios de género, y dicen, ah, no, eso es ideología de género, ideología de género. Y entonces lo descalifican diciendo que quienes hemos estudiado sobre cómo se dan los mecanismos de dominación social y sobre los cuerpos de mujeres, niñas y niños, dicen, ah, quieren destruir la familia. Y entonces, con consignas, con mis hijos no te metas, no a la educación sexual, cosas terribles, porque en realidad esos movimientos funcionan como gran amparo de los abusadores y los violadores. Entonces, cuando muchos jerarcas religiosos dicen, no, estamos haciendo cosas para que no haya más pedófilos en nuestra institución, etc., yo me pregunto, macho, ¿realmente querrás eliminar la pedofilia? ¿Querrás eliminar el abuso sexual? Yo creo que no, porque es parte del poder que tienen ellos sobre los cuerpos.